Hola que tal, te saluda Pedro Orcasitas de www.menteempresarial.club En esta ocasión te quiero seguir comentando acerca de contar con una mente empresarial Ya hemos platicado de contar con una mente empresarial te ayuda a mejorar tu negocio Así que también hemos platicado de que has cometido errores en el pasado Y que los debes de reconocer porque vas a seguir cometiendo errores No busques culpables, el culpable es uno mismo, el culpable es el emprendedor Bueno, ya encontramos al culpable, ahora vamos a buscar soluciones Continuamos con una mente empresarial El requisito es tener una actitud que te haga invertir tiempo, dinero y esfuerzo en tu mente empresarial Y por supuesto, otro requisito que debes de contar para tener una mente empresarial y mejorar las ventas en tu negocio Es querer encontrar, estar dispuesto a encontrar soluciones para mejorar tu situación actual Porque tu situación actual es la que no te gusta porque no te ha permitido llegar a tener las ventas que uno desea Así que a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en tu mente empresarial Y a tener una actitud de cambiar y de encontrar soluciones para tu situación actual Seguiremos platicando acerca de los requisitos de una mente empresarial Gracias por ver el video